Hola que tal, estamos viendo ahora como compartir los archivos que tiene uno en las carpetas de OneDrive En este caso hay algunos compañeros que no han podido compartir sus archivos ¿Cómo se hace esto? Bueno, se va usted a la carpeta donde está el archivo que va a compartir Vemos aquí, ya están los archivos Y si nota, en la parte de arriba están las entradas a crear, a cargar y a compartir Todo lo que tiene usted que hacer es escoger el archivo que va a compartir Se pone usted sobre el archivo que va a compartir, aquí estoy sobre el archivo Le doy un clic para que aparezca una palomita Y ya que está escogido con una palomita el archivo que va a compartir Le pongo arriba compartir Entonces me aparece esta pantalla Entonces aquí no nos vamos a dirigir a una persona especial Sino que vamos a obtener el vínculo O sea, no apuntamos nada aquí, sino vamos a obtener el vínculo Aquí aparece crear vínculo Pero antes, muy importante, ya nos apareció esta pantallita Elegí una opción Para que no vayan a borrar nuestro archivo, modificarlo Le quitamos la opción de editar Y le damos solo lectura o público En este caso le vamos a dar solo lectura Y crear el vínculo Inmediatamente va a aparecer solo lectura Aquí está el vínculo Y ese vínculo lo puede uno cortar O lo puede uno copiar como está Lo copia Y es la dirección que va a poner en Facebook En este caso en el mundo del evento que estamos trabajando Para que lo puedan ustedes ya compartir con el público en general También lo pueden acortar Si lo cortan se hace una edición chiquitita La copia también Y se van a Facebook Y ahí Facebook En el sitio del evento Vamos a ver Bueno, aquí voy a poner otro evento Lo que van a hacer es colocar En el muro La dirección Y ya Aquí aparece ya incluso el título Eso es una señal de que ya está compartido El título es archivo Que pongan algún comentario Aquí le presento El archivo Y lo publica Y entonces ya la persona que vaya al sitio del evento Dará un clic sobre el archivo De la dirección que ustedes pusieron Como ya está para compartir Lo podrá leer fácilmente Espero que esto sea de utilidad para ustedes